El siguiente vlog contiene material que puede ser bastante bebo, bastante berraco, picuchese Así que si tienes oídos virgenes, puta mejor no lo veías bro, ahí nomás Yape, yo de caca, se te pisamos La vida me da preguntas más absurdas que mi jael Dejé de ser abeja, no, de buscar miel Media vida en el rap, la otra mitad en el face, no sé Mi yo de ayer me tosí en la cara y me remité Más sentiré dócil es para la piel Los usos de bloqueador contra los rayos son un buen amanecer Sería volver a empezar en 2016 Si lo siento igual, es igual que pretende Sé cambiar las cosas y pues cambié de canal Quiero un amor que me dure como Mary Marge Que critiquen tus amigas, pero yo sí lo intenté Estoy esperando el 14 de febrero para verte Walking Dead No entiendes te pa' y destare y destore Se olvidaron lo de Alan porque no olvidas mis errores Compra y no llores, tiene el vacío de lujo Si chorrape abajo, practica más al espejo A la imaginación siempre poco dejo Para que no esté hablando de mí, junto al pendejo De espejo, el cielo con un soflo y lleve Amor a tu religión number 69 Lima entre chupete y crema olada se derrite Yo entre chupete y rima encajada lo puse A la vuelta del mundo no hay agua y aquí en carnavales Duro como non-fiction, no eres porque deja las ficciones Busco pastillas antidepresivas en cajas felices Me volví antónico pa' no vivir de días grises Tengo madera de líder cuando chapo lápices Como árbol de navidad, yo ya no tengo raíces Quiero fin de, soy un punto final Soy de brindis, y brindo rimas en instrumental Tengo para dar palabras sin parar en el paladar Después de esta hostia ni Dios te va a amparar De las estupideces de los medios me hago el tercio Estudio cine pa' dirigir la cámara de comercio Tu guardas silencio, soy yo, huele efectivo Y el estilo entiende, nunca tuvo precio Una mente brillante con gafas oscuras Unas bajo la manga, el estilo Sakura Si hablo Zaratustra, que es lo que murmura Golpes bajos no me afectan a estas alturas Tal vez cambie para bien, no moza, piensa media Sin mi ADN, no quiero EMI, ni ser Eminem Quiero ser un Eminem sin RB, pero cámbialo Piden flow de sábado, repetición en vez de párrafo ¿Qué hago Dios si nací pa' agarre el ámpago? Y en mi párpado descansan títeres que hoy veré su día pide La política se ha vuelto sinónimo de chiste Dame otro punto de vista en el ojo de la tormenta Coronas heladas conquistan cenicientas Coronas heladas conquistan cenicientas Yeta a secada con los foges en el night, hold silent Salama Cora represent El cumil de los dragones de cómodo pa' Termino con una pregunta bastante sencilla Si usted hubiese sido homosexual en 1960 Hubiese preferido vivir en Nueva York o en La Habana